Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, en el mapa de Colombia realizado por Adrián Hoy tenemos esta buseta amigos, si señores de carrocería Marco Polo Abajo en la descripción les dejo el link si quieren obtener este maravilloso vehículo Y pues nada amigos, el carro, escuchen el motor, ahí lo tienen, vamos a calentarlo Vamos a hacer un momento un poco de trancón, ahí está amigos La puerta esta se abre amigos, tal cual, si señores, la de los pasajeros Vamos al interior que evidentemente ustedes quieren conocer cuál es el interior del vehículo Pues ahí lo tienen, cerramos la puerta, me acaban de chocar en la parte de atrás Dios mío, qué imprudencia de la gente, qué imprudencia Les muestro la ruta del día de hoy, vamos desde Irra hasta Finca, los girasoles Así que sin más decir amigos, encendemos la webcam, apagamos la luz del interior Tenemos 6 velocidades, un motor de 120 caballos de fuerza, yo creo que es bastante suficiente Apagamos las luces que veo que ya no son necesarias Y pues nada amigos, como les dije abajo en la descripción está limpo si quieren obtener el maravilloso carro amigos Es bastante colombiano, está bastante bien diseñadito Y pues aparte de esto esta página amigos ofrece impresionantes descuentos en cuanto a los mods No solo tiene este carro sino que tiene muchísimos más Así que pues nada, se las recomiendo muchísimo amigos Y nada, ahí está, empezamos a meter cambios, 6 velocidades Uy 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 uy, epa epa rey Tengan cuidado, yo creo que sí vamos bien, ¿verdad? Yo creo que aquí donde vamos, vamos perfectamente bien Río Cauca, ahí vamos, dándole chancleta, Dios mío, a la busetica Uy, tiene buen freno de abogo amigos Madre, y esta ambulancia, ¿por qué va despacio llave? Si las ambulancias en Colombia van a piques Dios mío, ¿qué es esto? ¿por qué tanta lentitud? Mi vale, uy, ahí pasaron los helicópteros Dios mío, Dios mío Ok, es que hasta se escucha el sonido Uy pana, cuando uno va a adelantar Entonces ahí se aceleran, ahí sí son buenos acelerando Uy, ojo, ojo, ojo Ojo, le metemos segunda Ok, ahí está Dios mío, entrada y salida de volquetas Ay, mi rey, no, pues nos tocó quedarnos aquí parados Venga, aprovechando esto, tengo que agarrarles para abajo De ahí para abajo le voy a pisar, amigos De ahí para abajo, mejor dicho Ningún conductor del SITP me va a ganar No, mi rey, es que aquí son muy... Venga, venga papi, que en este juego les hace falta es malicia Sí, en este juego les hace falta es malicia, llave Uy, Dios mío, no, no, no Esto no tiene cuándo avanzar aquí, amigos Mejor dicho Dios, es que es increíble Vea, esta gente Que no me lleve la señal Epa, uy, desde acá se ve que me estoy llevando todo, amigos Uy, uy, uy Se meto hacia ahí, meta hacia ahí Véalo, ¿sí ve? Así es como se sale de un trancón de esos Brevecito, sencillo Sin ponerle perequia a nadie Creo que abrí la puerta, maldita sea La estoy abriendo Uy, lag, lag, lag El lag me invade, amigos El lag me invade, ahí ¿Cómo abro este vidrio? Ok, vamos a abrir este Para poder ver bien Y escuchar de paso bien el motor No, es que no le voy a poder pisar Creo que adelante se viene una doble Doble carril, ¿no? Dios mío, qué trancones El represo del GPS Calculando ruta No me dicen ni cuántos kilómetros faltan No, amigos Hoy sí nos tocó un viaje pesado, pesado No Es que yo en cuanto tengo el tráfico, amigos Vamos a ver Lo puse en lo más mínimo Vamos a ver Pues yo de mínimo no le veo nada Para en lo absoluto Uf, ese freno de ahogo Está una elegancia, amigos Tienen que aceptar Que le han metido Buen trabajito Al freno de ahogo No, no, no Lo que me salvaría sería una autopista La verdad Ok, aquí No, ahí viene un carro Pero después de ese carro No viene nadie Así que Ese chofer está loco, amigos ¿Por qué se pega tanto al otro carril? Amigos Pues obviamente Porque me da miedo Que el tipo no vea los espejos Y le dé por cruzarse de carril Pero no creo Esas mulas no adelantan así por así Uy, Dios mío Hoy nos tocó, papi Ponernos la 10 Y sacar lo más piloto de nosotros La verdad Hoy tocó así, amigos Hoy tocó ser un busetero loco Ok Después de Uy, no, no, no No, no, no Viene mucha gente Viene mucha gente Y ya no alcanzó a ver Ya no alcanzó a ver Quién viene del otro lado Creo que vi ese carro Y un carro pequeño, ¿no? Dios No, ahí hay una curva, amigos No, no, no Ni por el verraco, vea Cuando la carretera es recta Vaya y venga Aquí fue No Es que van Esperen, les digo la velocidad A la que se está desplazando esta gente Creo que son 50 kilómetros por hora Sí, señores 50 kilómetros por hora van No Pues muévale entonces Si no quieren que me les atraviese así Pues muévale El campero Sí va rápido El camperito Oiga Y esas bocinas Conductor Afanado Conduce A gran velocidad Microbús Bueno, esto no es un microbús Esto es una buseta ¿Cierto, amigos? Voy en tres puertas Y aquí para donde Que este GPS está más loco Dios mío Que yo Manejando hoy Dios Es que sí Bueno, aquí al menos Hay pura recta Y lo hago No, pues es que estas busetas Igual, amigos Con 120 caballos de fuerza 150 Lo máximo que podrá dar estos carros Que son 120 kilómetros por hora Ya no, no creo que pueda dar más Uy, ok Aquí Freno Y vamos hasta segunda Para despertar un poquito el motor Ahí está Dándole, dándole también a la palanca Aprovechando que tenemos la palanca En perfectas condiciones, amigos Oiga, pero sí se ve como si fuéramos Invadiendo los dos carriles No sé Desde mi punto de vista Yo veo esto Súper invadiendo todo Pero sí tiene un pito ruidoso Freno de ahogo Oiga, me gusta Me gusta el freno de ahogo Tanto el sonido Como el efecto que causa Disminuye buena velocidad Sí está bien hecho, amigos Vale la pena adquirir los mods O sea, si me lo preguntan a mí Vale la pena Ustedes saben, amigos Que a mí no me interesa Yo siempre voy hablando con la verdad De absolutamente todo Tanto de los carros Como de los mapas Y si algo me parece fantástico Yo les digo que es fantástico O sea, el carro se maneja muy bien En las curvas Vamos a agarrar la curva Pues con el freno de ahogo O sea, básicamente frenando A ver si se patina No No, amigos Y la respuesta del freno Es bastante buena también Entonces Lo recomiendo Lo recomiendo bastante, amigos Recomiendo bastante el carro Bueno, ¿y aquí qué? Es que estas vías Andan como en arreglos Entonces Ya me da un poquito de miedo ¡Suscríbete! Ojo, yo me meto ¿Cómo? Pero si el de adelante entonces también se lo pasó No solo yo Aquí no solo pequeño La infracción va para los dos Hágale hermano, hágale, hágale Le abro vía y todo, le abro vía Oiga, el pedacito ahí destapado, ¿no? Eso cuenta, eso da puntos positivos Dele, dele, papi, dele Papi, dele ¿Y por qué se mantiene? Ah, vea, ahí se le puso en verde Justo cuando yo pasé Si ves que tienen preferencia ahí, amigos Ojo Ahí nos movemos un poquito Ok, tenemos una Y Y ya sabemos por dónde es la entrada A la finca, ¿no? Oiga, pues de nada sirvió tanto afán Yo creí que me iba a echar más tiempo, amigos De verdad, yo calculé un poquito más de tiempo Ojo, ojo Ojo, ya sé El patrón, el dueño de la Papi, aquí vamos Aquí va, aquí va, aquí va la gente Que va para excursión, hermano Eso, hermano El país como está Y esta gente es que alquilando fincas ¿Cómo la ven? Pero pues bueno Yo cumplo con Con llevarlos ¿Y este puente qué? Ya no me acordaba Cómo era la entrada por acá Ya no me acordaba Cómo era la entrada, amigos ¿Cómo la ven? Cuidado que me encuentro alguien aquí ¿Qué? Parce, es que este carro Dios mío Es que Ya estaba pensando que iba bien Es que las bucetas son así, amigos Yo no sé Yo creo que yo manejando bucetas Y me... ¡Ay! Todo el daño que le hice Amigos, es que el asiento O sea, siento que el carro es demasiado ancho Y creí que iba bien La verdad Uy Y la verdad creí que iba bien Pero no Iba full metido Era pero allá Ok, es que esta parte Ah... Dios mío Es que el asiento demasiado Siento que es demasiado ancha, amigos Claro, y esos carros son así O no sé si es porque estoy muy abajo Quizá también sea la posición del conductor Uy, pero es que así me quedo demasiado alto, amigos Uy, no Así me siento como de... Un man de uno... Mejor dicho Mejor dicho David Ospina llave me quedó en pañales En la altura No, pero es que así también ya me siento... Me siento muy bajito, amigos Ah... Aquí es la curva brava esa ¿Dónde es que es la curva? Ah, ok Ya me acordé de esta vuelta Uy, ¿se acuerdan la vez que metimos ese gino por acá, amigos? ¡Ave María! Se quedó No, no pudo subir eso Una vez, amigos Con el gino 500 Lo metimos por acá en directo Pero subiendo Ojo No, abre... Elmaan No, 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 no... Siếp No, no, no No, no, no No, no, no Pero ofá No No Bueno, hasta aquí Los trajo el río Para, 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 para Uy, 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 con que me estrellé Ahí va bien, amigos Bueno, el caso Hasta aquí llegué yo, amigos Hasta aquí acompaño a esta gente Así que ya pueden ir, por favor, descendiendo de la buseta Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Y visitar la página que se las dejo abajo En la descripción Para que vayan y vean los mods Que tiene esta página Esto ha sido todo, chao, chao